Bueno, aquí estamos en la primera semana de las estrellas del futuro, el momento de la decisión final del jurado. Quiero explicarle a ustedes que ya ustedes son ganadores. El hecho de que hayan estado en este concurso, en esta selección, de tantos y tantos niños que ustedes estén aquí, merece un doble aplauso, un triple aplauso para los tres. Ahora, como son los concursos, ustedes ya ganaron, pero uno de los tres, el jurado va a tener que decidir que se vaya, y a lo mejor es recuperado la cuarta semana. Hay que aprender desde chiquitito a ganar y a perder. Se queda Adrián y Sara Valentina, y se nos va Jimena, pero puede que la recuperen en la cuarta semana. Así que le damos un gran aplauso a Jimena, muchas gracias por haber participado. Bueno, al jurado hay que agradecerle.